El año pasado, en el 2019, hicimos dos presentaciones en el Teatro Ópera con un espectáculo que compartimos con Elena Roger y Nacha Guevara, haciendo como una especie de homenaje a toda la historia musical de Nacha. Elena se prestó, es más, tuvo ella la idea de hacer este homenaje, y la verdad que fueron dos conciertos preciosos y que recordamos muchísimo. Dentro del repertorio estaba Construcción, que Nacha había versionado hace muchísimos años con un arreglo hermoso de Alberto Favero. Hoy está con nosotros Elena Roger, una especie de recontralujazo, cantando Construcción de Chico Huarque, que es un tema imprescindible dentro del repertorio de música latinoamericana, con una letra que es una maravilla, un segundo tras otro, de imágenes y cosas tremendas y fuertísimas. Además, en la interpretación de Elena, esto vuela. Así que vamos a compartir Construcción de Chico Huarque en la voz de Elena Roger. Amó a aquella vez como si fuera la última, besó a su mujer como si fuera la última, y a cada hijo suyo cual si fuera el único, y atravesó la calle con su paso tímido, subió a la construcción como si fuera máquina, alzó en algún lugar con otro paredes sólidas, ladrilló con ladrilló en un diseño mágico, con sus ojos empapados de cemento y lágrimas, se puso a descansar como si fuera sábado, comió frijoles y arroz como si fuera un príncipe, bebió y sellozó como si fuera mao, frago bailó y se rió como si oyera música, y tropezó en el sol como si fuera un cómico, se bamboló y tembló como si fuera un pájaro, y terminó en el suelo hecho un paquete hipólico, y amonizó en el medio del paseo público, murió a contramar no interrumpiendo el tráfico, Amó a aquella vez como si fuera la última, besó a su mujer como si fuera la única, que cada hijo suyo cual si fuera el pródigo, y atravesó la calle con su paso público, subió a la construcción como si fuera sólida, alzó en algún lugar cuatro paredes mágicas, ladrilló con ladrilló en un diseño lógico, sus ojos empapados de cemento y tráfico, se puso a descansar como si fuera un príncipe, comió frijolos como si fuera túncico, bebió y se lloró como si fuera máquina, bailó y se rió como si fuera el pródigo, y tropezó en el sol como si oyeran música, se bamboló y tembló como si fuera un sábado, y terminó en el suelo, echó un paquete tímido y agonizó en el medio del paseo, la oficinó, murió a contramano interrumpiendo el público, amor a aquella vez como si fuera mágico, besó a su mujer como si fuera tóxico, y cada hijo suyo cual si fuera un príncipe, y atravesó la calle con su paso lógico, subió a la construcción como si fuera alcohólico, al cenar de un lugar cuatro paredes tímidas, ladrillo con ladrillo en un diseño lúcido, sus ojos empapados de cemento y vértigo, se puso a descansar como si fuera la flor, comió frijolos como si fueran lágrimas, bebió y se lloró como si fuera sábado, bailó y se rió como si fuera cúmico, y tropezó en eso como si fuera un pájaro, se da molido y tembló como si oyera música, y terminó en el suelo hecho un paquete trágico, y agonizó en el medio del paseo, incrédulo, murió a contramano interrumpiendo el prójimo, amó aquella vez como si fuera máquina, besó a su mujer como si fuera lógico, alzó en algún lugar cuatro paredes tímidas, se puso a descansar como si fuera un pájaro, y tropezó en el sol como si fuera un príncipe, y terminó en el suelo hecho un paquete alcohólico, murió a contramano interrumpiendo el sábado, y tropezó en el suelo para dormir, registro para nacer, permiso para reír, por dejarme respirar y por dejarme existir, Dios te lo pagué, por esa alca pavara que aquí tenemos que tragar, por ese humo de gracia que tenemos que toser, por los ángeles colgantes para subir y caer, Dios te lo pagué, por la llorona que un día nos va a lavar y escupir, y por las montas y besos que nos vendrán a cubrir, y por la calma mostraré que al fin nos va a redimir, Dios te lo pagué. 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 Dios te lo pagué.